Yo te prefiero Irreversible, casi tocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te detré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Es como una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la corriza Casi a punto de caer No sientas miedo No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Casi a punto de caer 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 Y al virus Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Desgarrándote Sé que te excita pensar Joco de caer Y el ventilador Hasta dónde llegaré Hele Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te dejé A través de mi persiana americana A través de mi persiana A través de mi persiana A través de mi persiana